Tres patrullas y 20 agentes de la Policía Nacional Civil custodiaron el traslado de Mirna Juárez del Hospital Roosevelt al centro de detención. Estos días estuvo en observación y todavía ayer subió a quirófano para hacer limpieza de las heridas, revisar que los muñones estuvieran en perfectas condiciones. Estuvo en observación a lo largo del día y la noche. Ya el personal del área le dio egreso y el Policía Nacional Civil ha hecho el traslado de esta joven al centro de detención Santa Teresa. Inicialmente se tuvo una entrevista con ella, así como lo informó el médico del hospital. En todo momento ella estuvo consciente y podía platicar e ingerir alimentos. Las entrevistas de los investigadores y de fiscales del Ministerio Público ayudaron a que ella diera su identidad, lo cual fue confirmado a través de un estudio que hizo el Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil para determinar la identidad plena, así como el árbol genealógico de la persona que ahora ya se encuentra privada de libertad en Santa Teresita, en la zona 18. Según el oficial Castillo, la situación de resguardo estará a cargo del sistema penitenciario. Si en caso necesita chequeos médicos, un juez competente dará la orden de trasladarla a un hospital o que reciba la asistencia en Santa Teresa.